¡Buenos días! Oigan, nos estamos yendo en tren de Florencia, Milán, estamos aquí en la estación de trenes. Estamos a punto de comprar los tickets, ¿saben qué es lo padre? Que A y Lesslie siempre solucionan las cosas de las situaciones y problemas que tenemos porque... ¡Uy, mira Karen! ¡Está peleando allá! Hay 400 puntos, pero hay dos que están regados, entonces va a haber dos personas de nosotros que les va a tocar totalmente separados. ¡No se mueren! Karen es de chamba. No puede creerlo. ¿Su creencia? No puede creerlo. Aquí hay tres papelitos los cuales vamos a tener que escoger porque una de las parejas se va a ir separada, entonces vamos a ver quién es. ¡Por favor! Espérate. ¿No me dejaste? ¿Usted dice...? ¡No! ¡No! ¡Separado! Mi amor, no, perdón. ¿Cuál es el nuestro? ¿Esto es el tuyo? No. ¿Esto es el mío? ¿Aquí me quedo? Sí, sí que te tocó en ellos y me quedo. No, 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 yo me quedo. ¿Seguro? Te amo. Bye, hermosa. Ok, muy bien. Es momento de entrar al tren. Ah, se viene con nosotros. ¿Cómo estás? Quiero llorar. ¿Quieres llorar porque ya no estás con Rafa? No estoy con el amor de mi vida. ¡Ay, Dios! Estoy muy triste. Pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Bueno, pues ya estoy en el tren. Quiero que vean. Uh, este es mi carro, que es el carro 5 y mi asiento es el 1. Ya nos vamos. Creo que los demás están ahí adelante. Ya no deja de moverse. Ya no falta nada. ¡Vámonos! Fírense. Vea. Otra vez. Trae pulgar de la cola. Alguien vino a visitarme. No resistí. ¿Cómo estás? No resististe esta vez. No, ni me senté. Estaba moviendo el tren. Dije, voy a cambiar ya. Tengo los carritos. ¿Hasta que me encontraste? Sí, sí. Miren, es que mi asiento es individual. También en tuyo era individual. Sí, también es individual. Un besito. Estamos aquí en el tren y me tocó parado de mis hermanos. Entonces este viaje va a ser más o menos de 2 horas y media. Entonces no va a ser tan complejo. Llegamos a Milán. Vamos a salir, vean esto nada más. ¡Wow! Está bonito, ¿no? Está muy lindo. Es de las estaciones más lindas acá en Italia. En Italia, ¿verdad? Oigan, es que yo siento que los tengo bien conseguidos. ¿Por qué dices eso? Hacer todas las reservaciones a todos los hoteles que hemos entrado. Este hotel es el de Milán y la verdad es que sí está bonito, ¿eh? ¿Qué es esto? Honesty Bar. Oh, se llama barra de la honestidad. Y entonces sí que tienen esto, que son bebidas, frituras, agua. Lo que voy a llevar es como soy honesto. Soy honesto. Entonces tú dices, ah, agarré esto. Y entonces escribes lo que te llevaste. ¿Quién es honesto? Tú, Gigi. Te voy a chacalear. Te voy a chacalear. Te voy a chacalear. Chicos, ya tenemos las habitaciones. No, 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 no. Muy bien, no. Ven acá. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Ahora, ¿qué pasó? Hay dos habitaciones que nos hicieron upgrade y son muy grandes. Y hay una que es normal. Ok, y aquí entonces vamos a hacer... Entonces. Ay, pero acabamos de perder sentarnos juntos. No, es que así siempre. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Agarran ustedes tres y no los dan. Ya vas. Ya tengo el mío. A ver, mi amor. Dos, tres. ¡Grande! Venimos todos a ver la habitación chica. Puro chismoso aquí, a ver. A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. No, ándale. Ok. Ay, esta es la chica. Ay, no, ándale. Ay, 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 eh. No, dear Rafael. Esta no es la habitación que me tocaba. Pero buena suerte, Karen, buena suerte. Ah, wow. Está bueno. A ver, baño. A ver, la vista de Karen es así, wow. Está bonito. De cerca es mucho más feo. Ahora vamos a las habitaciones master. A ver. Órale. Aquí está el closet. Tiene como hasta una estancia aquí para que cuando tus visitas te estén esperando. ¿Y el baño? Ay, el baño está bien grande, está más de menos que el otro. ¿Qué? Hasta para un invitado. Te portas mal, mi amor, te más mal. El baño está más chiquita. Al silloncito. What? What the fuck? Oigan, no manchen, qué hermosa vista. ¿Se parece a París? ¿Verdad que sí? ¿Qué? Yo tocaba. Querida Karen. Voy a tener una foto con la vista que tenemos. Eso es lo más malvado que podría imaginar. Sí, bándale, bándale foto, bándale foto. Ya vieron la habitación de Karen y Lesslie. Quiero enseñarles la de nosotros la más bonita de todos. Sí. Sí, está preciosa. Vean esta. Wow, qué bonita vista. Hacia acá, hacia allá. Miren, este es nuestro closet. Y nuestro... ¡Ah! No, nosotros tenemos tina. Vean esto. Olala, señor Francis. Tenemos una regadera, claro que sí. Pero la tina, esto es lo bueno. Bien, chicos. Ahora es un refri. Y además de todo esto, hay una botella gratis. Sí, nos regalaron esto. Tómame. Tómame. Oye, cuando llegues a tu cuarto, haz el refri. Hay algo para ti. Ah. Hmm, gracioso. Te gustaste. No, no, no. Pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Le gustaste al señor. Que no te de pena. Ya estamos en Milán. Qué preciosura. Qué onda con esta ciudad. Las primeras impresiones que me da esta ciudad es que parece que fue hecha para ser bonita. Es una de las ciudades más bonitas de Italia. No sé si ustedes sepan, pero aquí toda la gente, la mayoría es como que se ve de todas las diversidades, de todas las culturas. Y hay mucha moda. Y todos son muy fashion. Oye, les quiero contar una cosa que me acaba de pasar y no es la primera vez que sucede en Italia. Yo tenía sed y le dije al señor, ¿tienes agua con gas? Y me dijo, sí. Y me la regaló. Me dijo, toma, llévatela. Y no me la cobró. La vez pasada, acuérdate que estábamos en el restaurante de comida en el mercado y nos empezó a regalar la señora toda la comida. O sea, como que no hay problema. Está padre eso. Y eso nunca me había pasado. Son muy buena onda los italianos. Estamos en una situación. Todos tenemos hambre. Ajá. Son las casi 10 de la noche y en Milán hay mucha gente. Todo está lleno. Todo necesita reservación. Estamos buscando dónde cenar, pero también no es como, ay llego y ya. No, o sea algo rico. Karen y con David están buscando un restaurante que podamos una el día de hoy. Ya van llamando como a no sé cuántos restaurantes y nadie tiene espacio. Están llenos. Se enojaron. Se enojaron porque es que ellos son unos foodies. O sea, yo puedo comer cualquier cosa, pero ellos sí les gusta ir a comer. Entonces ya se enojaron de que no tenemos cena. ¿Ustedes de qué team son? O sea, son del team de no, sí quiero comer bien foodies. Es un buen restaurante con 5 estrellas. O donde caiga. Antes de que todo estuviera muertísimo, creíamos que sí iba a estar cerrado, pero lo encontramos en un restaurante abierto, entonces. Oh, orgánico. Check. Perfecto. Acaba de llegar nuestra cena. Quiero que vean esto, Lesslie. Cuatro quesos, ¿quién quiere? Italia, una pizza así es para una persona. ¿En serio? Wow. ¿Está buena? ¿Rica? Deli. En términos de antojar, de antojar. Vamos a probar por primera vez el risotto italiano. No, este no es el tradicional. No, no es abril. No, no olviden, no olviden. El tradicional es a la milanesa. Ay, no había. Este es caprís. Hermana, ¿qué hora es? Son las 2 de la mañana. Y nos encontramos en la plaza Domo de Milán. Este es mi lugar favorito de Milán. Este lugar es increíble, es cogesoso. El piso. O sea, los detalles que aquí en este lugar. Te sientes como una princesa, una reina. Enseña tus guaraches peludos. Guaraches peludos. ¿Qué tenemos aquí? Una rosita. Ay, sigue motorizado. Oye, tranquila, me vas a aplastar. Es que saben que tenemos una cita aquí en McDonald's porque queremos ver cómo es el menú. Nos dijeron que era muy diferente el de aquí de Milán y vamos a ver qué es lo que tiene, distinto a otros McDonald's del mundo. De hecho, cuando fuimos a la India, nos dimos cuenta que ahí no había hamburguesas de carne. Hay unas empanadillas de tomate y alitas. O sea, yo sé que quiero ver si hay jugos de naranja aquí o si los jugos de naranja son naturales. Allá arriba está el café. Vamos a subir. Lo haremos de una manera muy elegante, ya no en el elevador. Vamos. Órale. Llegamos al mancafé. A ver. ¿Qué tienen? No. Tienen macarrones. Tienen macarrones, tienen unos buenos pastelitos. Oye, qué bonito te lo sirven, eh. Sí van a ser jugo fresco. Sí, te dije. Sí, fresco. Van a ser fresco. Tenemos estas empanaditas. Qué bonito. Y el pollito frito. Y este es el queso parmesano. Que es jugo de naranja. Jugo de naranja natural. Esto que no sabemos qué es. Es como un tiramisu. Es como un frappe. Macarrones. Y macarrones. Y macarrones. Y macarrones. Y macarrones. A ver qué tal está. O sea, es macarrones pero están bien. Wow. Está buena. No sé, habíamos probado eso un día. Está bien rico. Muy grosita. Carl, veo el cielo. Wow, no, sí está bueno. Sabe casero. Es que a los italianos les gusta eso, lo casero, lo tradicional. Oigan, México, qué onda. Pues nos gusta la fast food. Hay que ponernos chidos. En Italia la comida es tan rica que hasta McDonald's es delicioso. No queríamos irnos sin probar las hamburguesas porque dijimos probablemente sepan distintas. Y vamos a ver qué tal. Qué tal las papas. Yo no soy fan de estas papas allá, pero aquí saben muy ricas. Sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Vamos a probar una carne que es a lo que venimos. Esta tiene una carne italiana, es lo que dicen, ¿no? ¿Qué opinas? Creo que la hamburguesa me gusta más en Norteamérica que acá. Se siente muy limpia la carne, como que no tiene tanta grasa. Esta está más seca. ¿Qué dices señorita? No, así he probado una de estas hamburguesas una vez en mi vida, no me gustó. Esta no me encantó, pero sí me como unos pedacitos. El otro fue como una esmoledad y no pude. Veredicto, la hamburguesa más seca aquí, pero el sabor sí está mejor. Estamos en la parte de la basura de McDonald's y puedes separarlo. Líquido. Aquí echas tu refresco, lo que no te tomaste y después ya lo tiras acá. La comida que no te comiste. Wow, eh, qué organizado. Aprovechamos para comprarte un regalo hermano. ¿Por qué? ¿Por qué me amas? ¿Por qué te amas? Wow, vean esto. No es mi cumpleaños, es su cumpleaños que no me había dado algo. Sí, pero me gusta regalar. Vean esto. Sí, no se queda, ahí son sus colores. ¿Me la pruebo? A ver si es M. ¿Es M? Sí. No. ¿Cómo no? No, estas todavía son muy chiquitas. Ok, vamos a cambiar la hoodie, pero es la tienda de Ferrari. Vean esto. No, solo es exclusiva de Milán y me estaban diciendo que todo lo que está en la tienda, todo, todo se vende, incluso ese carro que está ahí. Y esto está en venta porque está hermoso. Esto está en venta. ¿Ah, sí? ¿Seguro? Piensa en otros. Para una persona. Ah, muy bien. Ya que le corregí. Diablos, eso estuvo cerca. Karen, ¿ya viste estos poderosísimos tacones Ferrari? Sí, los probé. Ah, sí. Es un todo terreno. La verdad es que no estaban cómodos. Miren este, ¿si jala o no jala? ¿Tú qué dices? No, verdad. Con esto corro y no me entro al aire. Esta es la extra large. Ella se ve más como yo, ¿no? Sí. La otra estaba muy chiquita. Este soy yo, that's me. I like it, I like it, baby. Queremos entrar al autobús de aquí para conocerlo y llegar a una cena que tenemos todos, pero nadie nos quiere vender tickets, dicen que ya no tienen. El señor dijo que en el Metropolitano. ¿Qué es Metropolitano? No lo sé. Tú dime. Oigan, ahí ya nos acabamos de dar cuenta de algo. Y es que no teníamos que tomar el autobús, sino que teníamos que tomar el metro. Volteamos. Y pum, ahí está el metro. Así que vamos a conocer el metro de Milán. Ya encontramos la máquina para poder comprar los tickets. Ah, mira, este es mío. Para Rafael. Juan, vean esto. Si tiene silla de ruedas, esta máquina está aquí en las escaleras del metro. Sube o te baja y ya no tienes problema. Siento que este metro se parece muchísimo al de Ciudad de México. O sea, si no fuera por los anuncios que están en italiano, creería que estoy yendo al de allá. Está bonito, ¿verdad? ¿Cuál es la ciudad de México? Se cancela todo. Algo curioso de aquí que para salir tienes que meter el boleto. Vámonos, mi amor. A ver, ¿dónde estamos saliendo? Oigan, ¿saben qué es así? Es como una residencial. Nunca había visto este tipo de edificios acá en Italia. Se ven más normales, vean. Mira, si ves las ventanas, las persianas son por afuera y son duras. Son como estructuras rígidas. Vamos a celebrar el cumpleaños de Karen porque hoy nos separamos. Hoy se terminan nuestro viaje juntos y eligieron un restaurante que estaba por aquí para que lo conociéramos porque, no sé, ha de ser muy rico. Vamos a una cena. La última cena que vamos a estar con Karen antes de tu cumpleaños. Así que espero que lo digas. Muchas gracias. Te nos vas. Te vas, Ani. Te voy a ir a Berlín. Berlín. Saludos por nuestra última noche juntos. Ya mañana Karen se va a las 4 de la mañana a otra parte de Italia a disfrutar de su cumpleaños. A seguir disfrutando. Ella decidió que así fuera este cumpleaños este año. No, no con sus hermanos, lo quería sola. Ha volado el pájaro del nido. No. Es que yo sé que con ustedes me puedo pasar muy bien y estar bien, pero necesito también como hacer cosas por mi misma. Estoy llorando. Los amo mucho. Abrazo. Abrazo. Oigan, a ver, me dijeron que viniera al baño y que grabara. ¿Qué es esto? El baño del restaurante es como una disco, un antro. Ay, que está bien loco. Hola, ¿cómo estarán? La cadena del antro. No puede pasar a la taza, señor. Hasta que termine nuestro cliente. Seguimos en Milán, pero ahora tenemos esta belleza que nos vamos a llevar. Vamos a ir al lago de Como, que es un lago que está al norte de Italia. Dicen que es hermoso y por eso lo vamos a visitar. Pero antes hay que pasar por la niña rosa. ¿Dónde la dejaste con David? Bajana. Lo quieren intimidar. Yo. Solo desespero. Acceso, ¿verdad? No hay nada de eso sonido no morir. No te llorando y estrolar. El almuerzo en general. De las bellas니ND en el morir. Las bellas니adas. Las bajas니adas. El almuerzo en el moir. Las bajas de él. Las bajas. Las bajas.